Sobre este mismo tema, en 2016 los partidos políticos con presencia en Guanajuato van a recibir más de 124 millones de pesos de financiamiento público. No hay elecciones, pero los partidos van a tener sus arcas llenas. Esto será entregado cada mes en partidas que se dividen en partes iguales en los 12 meses del año. 124 millones de pesos para los partidos políticos, los que tienen registro en la entidad. El presidente del IEC, Mauricio Guzmán Yáñez, explicó que en la Constitución local se establece la forma en que se deben entregar estas prerrogativas, de acuerdo a la votación obtenida por cada partido en los pasados comicios. Por su parte, el consejero Santiago López Acosta reprochó el recorte realizado por los diputados que redujeron más de 8 millones de pesos el presupuesto del Instituto Electoral, debido a lo cual tuvieron que hacer ajustes. ¿Cómo se reparte este dinero? Los 124 millones de pesos. El PAN, que es el partido más votado, recibe 41 millones de pesos, solo de parte del Instituto Electoral de Guanajuato. El PRI irá por 26 millones de pesos, más de 2 millones mensuales. El PRD, nada más le va al PRD, recibe 11 millones de pesos. Morena recibe 9 millones de pesos, partido de nueva creación, pues van a tener ya dinero. Escuchemos lo que dice el presidente del Instituto Electoral, Mauricio Guzmán. Para poderle dar suficiencia, porque ese es un dinero que hay que tener garantizado desde ahora. Ya se sabe desde este momento, ya se aprobó el acuerdo, cuáles son los montos exactos que deben recibir los partidos políticos global, como mensual, y ese dinero tiene que estar asegurado. Como decía el consejero López Acosta, es una obligación constitucional dotarles del financiamiento público y es nuestra responsabilidad tomar las decisiones que garanticen que reciban el financiamiento que la ley señala.